Hola que tal de nuevo amigos Landry Seas Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión me complace presentarles Una revieve que estaba deseandito de hacer Una revieve en la que hemos recibido de la tienda Igogo Un terminal que seguramente conozcáis Aquí podéis ver el logo Es el Xiaomi Mi 4 En la versión LTE Una revieve que comenzamos ahora mismo Con el vistazo Primero vamos a echar un vistazo Del terminal en su forma exterior Un terminal que se adapta perfectamente a la mano Ya que cuenta con una medida de 5 pulgadas Una medida estándar que es la que yo considero Más oportuna para un smartphone Y más con este smartphone que cuenta con botones capacitivos En la parte inferior de la pantalla Con lo que nos queda las 5 pulgadas de pantalla libres Este terminal nada más cogerlo, nada más abrirlo de la caja Podemos comprobar que es un acabado de lo más premium que nos podamos encontrar Con sus bordes de aluminio tan bien acabados que nos recuerdan mucho al diseño de los terminales de Apple Como veis en su parte trasera Como veis en su parte trasera contamos con una cámara de 13,1 megapíxeles Con apertura focal de 1,8 y sensor Exmor RS CEMOS Una cámara que además graba vídeo a 4K Y cuenta con, como no podía ser de otra manera, con flash LED incorporado Esto es lo único que tenemos en la parte de atrás Que es una parte trasera muy bonita Es plástico pero como un tono acristalado No sé si os podéis fijar Con el grabado de las letras MI ¿Qué más? Si le damos la vuelta Miramos su lateral En la parte izquierda del terminal Contamos con la ranura para meter la tarjeta micro SIM El terminal este es solo de una SIM No es dual SIM como nos tienen acostumbradas marcas de teléfonos de origen chino Se mete un pinchito, se saca y se mete la tarjeta SIM Ya que esta versión del Xiaomi MI4, la versión LTE, banda 2100 No es desmontable Cuenta con una batería de 3080 mAh pero no es extraíble ¿Qué más? En el lado derecho del terminal tenemos el botón volumen más, volumen menos Y el botón power siempre con unos acabados de lo más premium En la parte de abajo contamos con el cargador micro USB Que es cargador y para datos Y este altavoz que la verdad es que suena fenomenal Y en la parte de arriba contamos con el micrófono y un sensor Si lo miramos de manera frontal podemos ver como tenemos el logotipo de MI Un sensor de proximidad, el altavoz y la cámara delantera Que es una cámara de 8 megapíxeles especialmente diseñada para tomar las mejores selfies que hayáis visto jamás Y como os digo, abajo tenemos los botones retroiluminados, botones capacitivos En las ROMs de Xiaomi Este teléfono viene con Android 4.4.4 KitKat Pero con una ROM que está basada en Android KitKat Pero es una ROM propia de Xiaomi Una ROM llamada MIUI que es muy bonita y espectacular Que aunque a casi todo el mundo le suele gustar esta ROM MIUI Es muy fácil cambiarla por un... o sea, cambiar la pantalla de inicio por cualquier Home Por ejemplo Google No Launcher Si encendemos el teléfono Vamos a clicar al botón desbloqueo Entramos en la pantalla de desbloqueo Y esta sería la interfaz propia de Xiaomi Que es una interfaz plana Donde no cuenta con cajón de aplicaciones Y donde cada instalación de una aplicación se nos va a incorporar Tal y como si fuera un iPhone Se nos va a incorporar en el cono Tenemos la posibilidad de crear carpetas Como esta aquí, donde vienen todas las aplicaciones de MIUI Y bueno, viene totalmente castellano Y una de las cosas que podemos hacer tranquilamente con MIUI Es cambiarla por cualquier ROM de desarrollo o estable del foro español Que va a eliminar muchas aplicaciones que vienen en China Y va a quedar el teléfono como lo tengo yo ahora mismo E igualmente, roteado sin perder la garantía Que esto es muy importante En otro videotutorial os voy a enseñar Que tal, lo fácil que es rotear este terminal Para que tengamos acceso a todo el sistema operativo Y poder instalar aplicaciones que necesiten de permiso ROM Bien, si nos vamos a los ajustes Vemos como el menú de MIUI es totalmente diferente al de Android Es un sistema operativo diferente Está basado en Android Pero es totalmente diferente Es un sistema operativo propio de MIUI Bien, si nos vamos acerca del teléfono Vamos a ver como el número de modelos es el MIUI 4LT-CU Y la versión de Android es 4.4.4 KitKat La versión de MIUI es la 5.6.4 que sería una versión V6 MIUI V6 Como veis cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 801 a 2.5 GHz Un quad core y 3 GB de memoria RAM En cuanto a la memoria interna Este modelo es el de 16 GB De los cuales nos vienen 13 GB disponibles para lo que queramos Para lo que queramos significa que no viene la memoria particionada O sea que toda la memoria disponible va a ser para música Fotos e incluso instalación de aplicaciones ¿Qué más podemos decir? La GPU que tiene es la Adreno 330 Vamos a irnos por ejemplo a la opción donde vamos a ver en ajustes adicionales Donde vamos a ver el almacenamiento Y vamos a ver que yo ya tengo unas cuantas aplicaciones descargadas Y me quedan 9,02 GB del total de 13,44 Y como os digo está sin particionar Tiene también soporte para montar almacenamiento USB Esto significa que va a reconocer cualquier pendrive Que coloquemos vía conexión USB o TG En cuanto a la sensación Al manipular el terminal Tiene un rendimiento excepcional Como no podría ser de otra manera Un terminal con 3 GB de RAM Que vamos Podemos hacer lo que queramos con él Podemos estar descargando cualquier juego Como es el caso que estoy haciendo yo ahora Descargando el archivo adicional de The Actiger Para enseñaroslo Y el teléfono va a ir a la perfección Lo que os digo Una de las cosas más interesantes de este terminal Es que MIUI viene con un recovery modificado O sea un recovery, el My Recovery Desde el cual vamos a poder instalar cualquier ROM MIUI Sin ningún problema Incluso lo vamos a poder rotear Como os he dicho que os lo voy a enseñar en otro terminal Y es un terminal que cuenta con mucho desarrollo La comunidad Android saca muchas ROM Tanto ROM AOS Basadas en la stock oficial de MIUI Como ROMs del foro de MIUI España Y vamos a tener el terminal constantemente actualizado De una manera muy pero que muy sencilla Es un terminal que al que le guste toquetear Incluso vamos a poder instalar dos sistemas operativos a la vez Ya que este terminal Quiero recordar que Microsoft en conjunción con Xiaomi Están creando compatibilidad Para que en cuanto salga Windows Phone 10 Para que en cuanto salga Windows Phone 10 Contar con una ROM totalmente compatible para Xiaomi MI4 De esta manera podremos tener por ejemplo instalado Windows Phone 10 En cuanto salga y la última versión de Android Ya que este terminal se va a actualizar a Android Lollipop De manera oficial por Xiaomi O incluso antes de que salga Podemos tener instalado por ejemplo en una partición Una ROM AOS Android 5.1 Una ROM Android puro que no tenga nada que ver con MIUI Y otra ROM MIUI en la otra partición Y seleccionar en el boteo del terminal En el reinicio del terminal Seleccionar con que sistema operativo vamos a empezar Bien Clicando aquí vamos a entrar en la multitarea Y bueno lo primero que os voy a enseñar Es un ejemplo de algunas fotos que he tomado con el terminal Como veis aquí voy a cambiar la pantalla Y veis que hace unas fotos en exteriores Realmente espectaculares Una definición excepcional Donde Unos colores muy vivos Y muy definidos Como no podía ser de otra manera Esta foto está enfocando ya al cielo Y como veis aquí el tono es totalmente diferente Y una definición más que espectacular Vamos a seguir viendo alguna foto Como veis es una cámara Que no deja nada que se deseara Marcas que todos conocemos Que valen más del doble Sus terminales de gama alta Esto es gama alta Vamos a ver un vídeo Este vídeo está grabado a 4K Y la misma grabación en formato 4K Resolución 4K Como veis es finísimo El sonido es buenísimo Pero muy muy bueno Incluso ampliándolo Tiene estabilizador de imagen Y tiene un rendimiento espectacular Pero espectacular Os lo digo yo Y la misma grabación en formato 4K Ahora vamos a poner La otra grabación que tengo Que es en formato Full HD Esta sería la de 4K Y esta sería la de formato Full HD Estamos grabando vídeo a Full HD Para que veáis la resolución Como veis es una auténtica pasada Vamos a ver algunas fotos Que he hecho yo aquí en mi pueblo Y como veis una definición extraordinaria Un enfoque rápido Un tiro de cámara muy rápido Y que bueno Es una aplicación cámara también con muchas opciones Veis que las fotos salen perfectas Vamos a ver otras Aquí salgo yo con la cámara delantera Como veis 8 megapíxeles Que saca unas fotos realmente increíbles Pero increíbles Aquí con otro enfoque La otra foto Era en contraluz Vamos a ver aquí otra foto Y es realmente espectacular Ni no se ve nada de ruido Ni un puntito Nada de nada Unas fotos magníficas Si buscas un terminal con buena cámara Sin teneros que gastaros 600 euros o más En un terminal gama alta De las marcas que todos conocemos Ya os digo que este Xiaomi Mi 4 Es increíble Pero increíble Es poco lo que podéis escuchar De un terminal de estos Xiaomi Y al que le gusta Android Le gusta sin duda la marca Xiaomi Ya que es de lo mejorcito Que podemos encontrar Tened en cuenta que este terminal Está en torno a los 320 euros Con un descuento increíble Que nos hace la tienda Icoco En la descripción del vídeo Voy a dejar enlace Para todo aquel que quiera comprar este terminal Ya que os digo que es espectacular Encima viene con un año de garantía Es una de las mejores tiendas de venta online Bien Como veis Seguimos con fotos Y es espectacular Vamos a ver la interfaz propia de la cámara Mientras se me descarga el juego Vamos a ver la interfaz propia de la cámara Y como veis La cámara simplemente Haciendo así Vamos a cambiar entre cámara y cámara Y si desplazamos Tenemos aquí todos los modos Modo panorama Modo cuenta atrás Modo de reenfocar Manual Gradiente Tonos de piel Y H y T Y si las desplazamos para el otro lado Entramos a los filtros Es una de las aplicaciones cámara De lo mejorcito Grabación de vídeo Y entrada a galería Y desde aquí controlamos el HDR normal live O apagado ¿Qué más tenemos para comentaros? Esta sería la aplicación galería propia De la ROM MIUI Y si nos vamos Por ejemplo Voy a seguir pasando Nos vamos por ejemplo Aquí vamos a abrir Facebook Para que veáis que tal rueda Tened en cuenta que me estoy descargando Ahora los datos de un juego Pero como veis El terminal Corre sin mayores problemas No se calienta Y una sensación Espectacular Clicando aquí Clicando aquí Vamos a ir a la multitarea Y vamos a pasar de una aplicación a otra En modo automático Prácticamente Como veis Es muy buena la multitarea Vamos a ir a un WhatsApp Por ejemplo Y veis que cambia De manera automática Una multitarea Totalmente real Cuenta con radio FM Con el son Bluetooth 4.0 Lógicamente Wi-Fi GPS Vamos a probar Google Max Para que veáis Que tal rueda este GPS Que es prácticamente Lo clava Vamos a dar entendido otra vez Y como veis Ya me acaba de localizar Sin mayores problemas Hacemos el pin to zoom Y lógicamente 3 GB de RAM Un super procesador De 4 núcleos A 2,5 A 2,5 GHz El teléfono tiene que responder A la perfección Vamos de nuevo a la multitarea Y como veis La mantiene abierta Un secreto Para la multitarea De este Xiaomi Es que si queréis Que una aplicación No la mate el sistema Cuando por ejemplo Presionamos el botón de bloqueo A los segundos Que tenga programado Es desplazando hacia abajo Como veis Ponemos el candado Y esa aplicación No la va a matar nunca el sistema Si queremos matarla Nosotros directamente Desplazamos hacia arriba Y ya la matamos Y con la X Mataríamos todas las aplicaciones Vamos de nuevo al home Y bueno Os voy a enseñar por ejemplo El test de Antutu Para que veáis La notable puntuación Que tiene este terminal Que está en 42.208 puntos La acabo de hacer Con el uso del tiempo Seguramente Llegué a 45.000 46.000 puntos Y también dependiendo De la ROM En el ranking Como lo veis aquí Está justo A la altura Del One Plus One El HT One M8 El Huawei Mate 7 El Mi 4 Su versión 3G El Galaxy S5 Este terminal Salió para las fechas Que salió del S5 Y es un claro competidor Se hizo un claro competidor Para el Samsung Galaxy S5 ¿Qué más? Si nos vamos a Info Vamos a ver Cómo Cuenta con un montón De sensores Cuenta con Sensores de orientación G-sensor Aceleración O sea Acelerómetro Sensor de luz Compás Proximidad Giro Sensor de temperatura Sensor de presión Sensor de temperatura ambiente Lo que no tiene Sensor de humedad relativa Tiene lineal aceleración Y rotación vector Es un terminal Muy pero que muy completo Un terminal muy recomendable A un precio Más que ajustado Vamos a ver cómo va Voy a enseñar también El telón de notificaciones Propio de Del Arroz MIUI Donde tenemos Los toggles El reproductor de música Aquí las propias notificaciones Con el tiempo Y aquí tendríamos acceso al brillo Y Acceso directo A los ajustes Que no os acaba de gustar Esta presentación Que tiene MIUI Con este launcher Tan sencillo Que es muy funcional Cuando lo te haces A ver Pues simplemente Os bajáis el launcher De vuestra elección Y en aplicaciones instaladas Aquí en la ruletita Donde pone Aplicaciones predeterminadas Vamos a poder cambiar El lanzador Por defecto Y por ejemplo Yo uso Google No Launcher Ahora simplemente Lo he seleccionado Cuando le de al home Ya me va a parecer Google No Launcher Totalmente funcional Ok Google Como veis No tiene ningún problema Incluso con pantalla bloqueada Tiene que funcionar A la perfección Ok Google Impresionante Es un teléfono Impresionante Vamos a entrar En la caja de aplicaciones Y veis como Incluso cambiando el launcher Vamos a entrar aquí En reproducción de vídeo En el VLC Que me he bajado Porque este vídeo O sea Este reproductor de vídeo Lo lee todo Y voy a poner aquí Un poquito Para que veáis El sonido que tiene Que lo único malo Que yo le puedo ver Es si ponemos la mano Aquí lo vamos a tapar Pero tiene un sonido De una calidad excepcional Salimos Vamos a ver los vídeos Que grababa antes Y como os digo Es increíble 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 La imagen La calidad Y bueno Un terminal Más que recomendado Cuando alguien Habla también de una marca Y en todos los foros Que podáis Entre todas las páginas De internet del mundo Relacionadas con el mundo Android Oiréis hablar maravillas De Xiaomi Y cuando el agua O sea Cuando el río suena Es porque agua lleva Con eso os lo digo todo Vamos a ver Como va la descarga Del archivo adicional De The Actiger Y como veis Ya parece ser Que se está Instalando Y vamos a acabar La revie Probando el juego Ya que Lo tiene que mover Sin mayores problemas Ya os digo Que en otro Vídeo tutorial Os voy a enseñar Como rotear el teléfono Simplemente instalando Una ROM De desarrollo Una ROM De desarrollo Oficial MIUI Pero totalmente En castellano Como la que yo tengo Ahora mismo Simplemente instalando Esa ROM Que es muy sencillo Lo puede hacer hasta Vamos No se Tienen que tener O sea No se deben tener Conocimientos previos Es súper sencillo Ya lo veréis Simplemente instalando Esa ROM Vamos a poder tener Permiso de superusuario Sin perder la garantía Muy importante Y después En otro tutorial Os intentaré Enseñar Como instalar Dos ROMs Bueno Vamos a cajón de aplicaciones Y vamos a buscar El juego De The Actiger Y vamos a ejecutarlo Aquí por primera vez Con vosotros Se está cargando El juego Siempre la primera carga De los juegos Es más lentita Pero bueno Vamos a quitar La notificación Ya os digo Que es un sonido Realmente espectacular Espero que lo podáis Apreciar a través Del vídeo Vamos a intentar Pasar esto Bajaré un poco El volumen Así lo tenemos bien Y bueno Vamos a intentar Jugar aunque sea La entradilla Del juego Para que veáis Que pasada De terminal Paso de instalar Esto de momento Me interesa jugar Para que lo veáis Deciros que ahora Si veis Que la batería Está como volando Un poquito Es que le estoy dando Mucha caña He hecho test Estoy con juegos He grabado vídeo A 4K Y tengo la batería En alto rendimiento Ya que desde el menú De batería Podemos adaptarla Adaptarla Para que dure más Normalmente Está en modo balanceado Pero cuando necesitamos Más recursos Lo ponemos en alto rendimiento Y lógicamente La batería chupa más Pero es una batería Que alcanza el día de uso Sobradamente Vamos Tenemos el área De visualización Por aquí Muy bien Área de movimiento Y como veis No puede ser Más fácil Una experiencia De juego Espectacular Vamos a hacer Lo que este nos pide Que es ir para acá Este juego Siempre lo suelo probar Porque Requiere de bastantes Recursos Gráficos Y en algunos terminales Se engancha bastante Este caso Es un terminal Que está sobradamente Capacitado Para rodar Este Y juegos Mucho más Que necesiten Muchos más recursos Vamos a ir a por este Vamos aquí Venga Uno menos Ya os digo Que es espectacular Este terminal Y desde aquí Yo personalmente Desde Android Os recomiendo Que si os gusta Android Si os gusta Manipular el teléfono O si simplemente Que queréis tener Un buen teléfono Sin tener que gastaros Un ojo De la cara O empeñar Un riñón Esto es una Muy buena oportunidad Para hacerse Con un Xiaomi Mi 4 Versión LTE O sea Versión 4G Bien Yo creo que ya está Vamos a ir a la multitarea Vamos a entrar por ejemplo En VLC Que no lo hemos cerrado antes Veis que entra Perfectamente Vamos a volver al juego Se ha puesto en pausa Y vamos a seguir Y como veis Sigue automáticamente Vamos a hacer lo mismo Supongo que el juego Se pondrá en pausa Vamos a irnos a Antutu Antutu lo habíamos cerrado O lo ha cerrado El sistema Android Para necesitar De más recursos Y bueno Como veis Sigue automáticamente La partida Lógicamente Se pone en pausa Para que no nos Acribillen Los zombies Y bien Esto es en si Lo que nos ofrece Este sensacional Terminal Que si os ha gustado Lo que veis A mi Personalmente Me ha encantado Os voy a dejar El link De la tienda Igogo Donde os hacen Un descuento Excepcional Unos 320 euros Va a costar el terminal Con un año De garantía Y ya puesto En casa O Dondea O Gracias por ver el video.